¿Qué tal amigos? Bienvenidos a LoveraTV y bueno, hoy te voy a mostrar cuánto puede generar un ordenador normal de sobremesa, una computadora como dicen en latinoamérica, bien, algo normal, algo no muy exagerado, cuánto puede generar mensualmente en dólares o cuánto puede generar el diario, porque muchos piensan que la minería es algo como la de bitcoin que realmente está un poco monopolizada verdad, en donde unas pocas compañías tienen acceso a ASIC porque no es tan accesible como en la minería de otras criptomonedas como puede ser la de Tyrion, como puede ser la de Ravencoin, la de Monero y ahora pues la popular Raptorium. La minería de estas criptomonedas que he mencionado pues básicamente lo puede realizar cualquier persona en su casa con un ordenador, tenemos ahora mismo la posibilidad de tener un dinero sin permiso, o sea no tenemos que pedirle permiso a nadie, no necesitamos un documento de identidad para comenzar a minar, no necesitamos, no depende de nuestra nacionalidad, no depende absolutamente de nada, simplemente conectas tu ordenador a una pool de minería y ya comienzas a minar, comienzas a generar dinero de manera, podemos decirlo entre comillas, descentralizada, sin permiso, sin censura, sin nada. Entonces es algo que yo creo que las personas deberían de aprender, por lo menos si no tienen un equipo muy potente, el cual no sea rentable minar, saber que existe la posibilidad de acceder a un dinero que si bien no es tan duro como Bitcoin, bien porque Tyrion no es dinero tan duro como Bitcoin, Monero ya es algo más duro, más fuerte, ¿no? Pero es algo de que está al alcance de cualquiera. Así que vamos a ver cuánto genera un ordenador de escritorio. Bien chicos, este es un ordenador que lo he mostrado en mis otros vídeos, es un ordenador que yo compré mientras estoy en Spain, pues para editar vídeos, para editar cositas, para jugar, saben, ustedes saben que a mí me gustan también mucho los videojuegos y es un procesador, ahora no se ve muy bien, bien, pero es un procesador Ryzen con un sistema de ventilación por aire noctua, unos 32 GB de RAM y aquí tenemos, no se ve bien, pero es una tarjeta gráfica 1660, obviamente la puedo cambiar por otras, pero quiero mostrarles como un ordenador de gama media, porque ni siquiera es el procesador, el 3900 no es ni siquiera la última versión, los 5900 es 3900 que está por unos 400 euros, la GSK Skill, si es verdad que es un poquitito más accesible, pero no hace falta, no hace falta tanta memoria RAM para la minería, la tarjeta gráfica en su momento costó nada, 250 euros, porque es una 1660, no Super ni tampoco TI, simplemente 1660, ok, vamos a mostrarles aquí, pues, cuánto está generando, fíjense, esa tarjeta gráfica nos da unos 24 MHz, no se lo voy a mostrar ahora, porque, bueno, si lo podemos mostrar, en realidad, si nosotros corremos aquí el ESIL Bypass, pues, aquí va y minaría Ethereum y Silica, bien, minaría Ethereum y Silica, esto serían, pues, lo que es la temperatura y demás de la tarjeta gráfica, ahora mismo no tiene ninguna, esto es de overclock, no lo es, bien, yo no utilizo este overclock, esto lo veríamos en otro vídeo, pero básicamente generaría unos 24 MHz, que serían unos 24, un consumo de entre 60 y 70 vatios, y eso nos daría un 1.61 dólar diario bruto, bien, al mes serían 48.19, y qué hay de la minería con el CPU, bueno, ahora mismo tenemos a Raptorium, que con un 3.900, un Ryzen 9 3.900, nos daría bruto unos 3.50 dólares, eso serían unos 90 aproximadamente dólares al mes, haciendo un total de 140 dólares al mes, señores, 140 dólares al mes, que estás generando con tu propio ordenador, ok, estás generando con tu propio ordenador, obviamente esto lo puedes ver, podría variar, por ejemplo, minar durante las noches, cuando no estés haciendo nada, o minar en tu tiempo libre, pero es un dinero que está allí, es algo que podemos, que debemos aprender, algo que debemos conocer, porque para tú ganar dinero tienes que, no es tan fácil acceder a un dinero donde tú no tengas que pedir permiso, aquí simplemente te descargas un software, te voy a dejar aquí arriba los enlaces para que, a una lista de reproducción de los software de minería, te descargas un software, lo conectas a la pool y ya empiezas a generar dinero, eso es descentralización, esto es el nuevo paradigma, señores, ok, y nada chicos, espero que se suscriban, que me apoyen, que me dejen un like y hasta la próxima, cualquier duda que tengan, déjenmelo saber en los comentarios, nos vemos.